Morales, hay que poner fin al ajuste, la gente está mal y paga los platos rotos. El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, brindó una entrevista al diario La Nación y tomó distancia del gobierno nacional dejando en claro que no está de acuerdo con muchas decisiones y en varias ocasiones se enteró por la prensa. La mesa de decisiones debe ser la reunión de gabinete, en donde participan los jefes de los bloques de la UCR, Mario Negri y Luis Naidenoff. Hay que poner fin al ajuste, 2019 tiene que ser de crecimiento y desarrollo, la gente está mal y la clase media termina pagando los platos rotos. El gobierno hizo muchas cosas bien y muchas cosas mal, no somos infalibles. Hay que ser autocrítico y encarar con humildad todos los cambios que hay que hacer, agregó el primer mandatario provincial.